Hay que decirlo. Cuando estemos en la playa vamos a comer de los non-play, vengan allá. Non-play. Por favor, esa es la gleba que se alimenta de eso. Por cierto, todo está planificado. Hay que ser original. Ya yo recogí todos los bultos, todos los enceles que han ido para la playa. ¿Todo está no hay y peta? Tengo tanta emoción con ese viaje. Además podré solearme como siempre he querido. Y yo estrenarme en mi calizo. Oh, Dios. Permiso. Voy a buscar el traje de baño mío. Porque si vamos para la piscina, para allá, para el club. No, que yo voy a estar también atendiendo la limusina o la jipeta. Porque es la jipeta que no vamos, ¿verdad? Sí, claro. Yo voy a buscar el traje de baño mío. El traje de baño mío. Ok. Yo me voy a bañar con tú y Kepi. No, espere. Para no perder la esencia. Espere un momento. La última vez que fuimos ha pasado mucha vergüenza con usted. Se puso a hacer matecoco como el miedo de la gente. Y tú vengo a comenzar a darle disculpas a todos los que estaban en la playa. Claro, lo que pasa es que yo hago matecoco y la matecoco tiene los cocos injertos. ¿Qué quiere? Precisamente por eso. La gente dice, oh, es un ovni. Ah, ¿por qué usted quiere? Entonces usted quiere que yo me quede cuidando la jipeta ahí. ¿Tú sabe cómo es? Qué untado es, mi amor, ¿eh? No, untado no. ¿Tú sabe cómo es? Estamos en confianza. Vemos ahora. Mami. Compórtate. Oye, voy a recoger el localizo para ponérmelo allá. ¿Cómo no, mi amor? Sí, mi amor, ok. ¿Cómo, mi amor? Oh, Dios. Ya me lo puse. Voy para allá afuera ahora. Está bien, está bien. ¡Uey! ¡Doña! ¡Doña! Usted no me lo va a creer, mire. Y que se irruéguenle a Dios que eso aparezca. ¿Qué se le va a ver? Mire, yo estaba... Oígame, yo estaba allá afuera. ¿Por qué el escándalo? No lo entiendo. Pero oígame, oígame. Por eso cualquiera se tiene que asustar. Yo estaba allá afuera. Dejé la jipeta con la llave calentando. ¿Prendía? Cuando cogí para allá atrás, que nada más me dejaron el humazo. La jipeta se la llevaron. No. ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Que sí! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¿Qué digo que es? Es increíble. Esta jipeta. Oh, Dios. ¿Cómo le diré esto? Pero que no recuerdo la marca que era. No recuerdo la marca que era. ¡Ay! ¡Pero era buena! Tendremos que dar puerto a la policía para decir que desapareció esa jipeta, el número de la placa y todo. Oh, Dios. Nunca aparece. Nunca usé de algo inesperado. ¡Pero no fue mi culpa! En el momento en que más tranquilo no está. ¡Por Dios! Mi amor. No está localizado ahí en la porcenta. Mi vida. ¡Ah, no, no, no! ¿Eh? ¡Cállate! ¿Qué pasa? Venga, perdón. Yo sé decirle la verdad. Venga acá, no me pones. Mi amor, el problema es que los calizos estaban adentro de la jipeta y uno de los espaguetis que yo hice ahí también. Estaba todo adentro ahí. Mi amor. Ah, mi amor. Tiene que estar en la jipeta. Perdón, mi amor. ¿Sabes, mi amor? El chofer, ya sabes, lo distraído que es, que se manda con una revista plebe en los bolsillos. Se empezó a chequear. Déjame ayudarte. Vaya el grano ya, ya lo que hay. Entonces, prendió la jipeta. Tú sabes, se emocionó con la revista y salió por ahí. Ya sabes. ¿Chocó la jipeta? No, se la robaron. ¡Cállate! ¿Por qué crees que se lo lo que hay ya? El valor para explicarle. ¿Eso no lo va a saber como quiere? Mi amor, sí. Bueno, la jipeta. Esa ahí solo es nada, la jipeta. Se robó la jipeta. Nos vamos a la otra y ya. Mi amor, lo calizo donde lo puse. Pero es lo que me da más tristeza, mi amor. Que ahí estaban mis bultos, con las joyas. Ahí estaban todas las cosas. Ahí los calizos tuyos. ¡No! ¡No! Mis calizos estaban ahí. Sí, estaban ahí, mi amor. Mis calizos, que yo salí el día entero a comprarlos. Mi amor, pero se pueden comprar otros. ¡No! Es que es imposible. Son mis primeros calizos que me voy a poner. ¡Esos son! Pero pónganse la chancleta pisañega que están allá atrás. La derroba. Sí, la chaceta, la chaceta samurai, ponte esa, mi amor. ¡No! El día entero en el mercado de las pulgas, yo comprando esos calizos, los compré. No importa lo que me costaron. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué escándalo es este? Que se robaron la jipeta. ¿La jipeta? ¿Y mis calizos? ¿La jipeta? Sí, la jipeta. ¡No! ¡Ay, es doloroso! La jipeta. Sí, verdad que es doloroso. ¡Se lo han robado, la jipeta! No vengas desmayando para vivir en vivo, todo un trompón. Desmayate no se mueve. Ojalá tú. Ojalá tú. La jipeta no. ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¿Y esa jipeta era tuya para estar gritando así? ¡Ay, qué maldientes! ¡Ah, no tiene nada de ello! El agua florida que yo tenía en la jipeta. ¡Ah, pero era bruja la mujer! ¡Ah, fue por ti! ¡Pero Dios, que nos ha perdido! Por ella fue que se perdió la jipeta echando una brujería a la jipeta con agua florida, ¿no? ¿Verdad? Yo la compré en el mercado y aquí yo voy a volear ahora. ¡Dios, algo hay que hacer! ¡La estabilidad de esta familia! ¡Alguien hay que acudir! ¡Está en que esos calizos aparezcan! ¡Y mi agua florida! ¡Algo tiene que suceder! ¡A mí lo que me dan son los espaguetis que estaban ahí dentro! ¡Amor, vente, tranquilízate! ¡Toma un juguito o algo, un vaso de agua! Un espaguetis que yo hice, estaba dentro de la jipeta. ¡No, no la la ve! ¡¿Qué haremos?! ¡¿Vamos a hacer algo?! ¡¿Qué vamos a hacer?! ¡¿Qué vamos a hacer?! ¡¿Qué vamos a hacer?! ¡¿Y ahora quién podrá ayudar?! ¡¿Cómo estos conchos?! Oí una bulla y dije que hay problema. ¡Chelo Menta! ¡Para resolver! ¡Chelo Menta! ¡¿Cómo está?! ¡Viene usted en el momento más adecuado, más oportuno! ¡Eh! ¡Déjame ver! ¡Ese cachimbo está cargado! ¡¿Qué pasa?! ¡Eh! ¡Chofer, mantenga su distancia! El motorista que me traía pensó como que yo estoy atrás. Yo siempre me tiro de Willy para atrás. ¡¿Qué le va a pagar ya?! ¡Qué señor! Yo nunca lo agarro por ahí para que no me sienta. Me tiro, no hay cuarto. Pero Chelo Menta sintió un... ¡Nooo! Digo, ahí hay problema. Me hondié pa' pa' acá. ¿Qué es lo que pasa? Chelo Menta, resulta que nuestra jipeta... ¡Ah! ¡Sí! Pero chupase su meta, ¿oyó? De verdad. Miren, óigame bien, Chelo. Es nuestra jipeta, estaba parqueada afuera. Iban para la playa, la familia entera. ¿Jipeta? ¿Jipeta perdida? Sí, se perdió. ¿Quién fue la última persona que manejó esa jipeta? El chofer. Ven acá, ladronazo. Ven pa' acá. ¿Son a quién? Siempre se quedan en la casa, pero después la venden. En Haití. ¿Y qué afuera estábamos todos aquí juntos? Los de la que no iban los viajes. ¿Usted no cree que sea él? Yo soy ladrón. Bueno. Yo soy pobre pero honrado. Todo el mundo es sospechoso hasta que no se demuestre lo contrario. Quiero ver a las demás personas que trabajan aquí, por favor. Yo soy pobre pero honesta. Yo soy chofer hasta que me muera, mire. Chofero hasta que me muera. Sí. Se va a morir con el traje puesto. Dígame, esta, esta. ¿Dónde estaba usted cuando... Yo no se manejaba, haciendo un mangú allá atrás. ¿Un mangú? Sí. Así se hacen para que no sospechen de ellos. Majando. ¿Eh? Chelo, menta. Cómese una menta, ¿verdad? No puede uno buscársela aquí, ¿no? No. Te comen vivo. Bueno, señores. La única solución. ¿Dónde estaba la jipeta parada? Ahí en la calzada que no iban para la piscina con la doña para el club. Ok. Iban para el club. Lo que significa que tengo que salir de este lugar porque aquí no cabe una jipeta. Y buscarla donde se encuentre. Chelo, menta con su aliento. Yo tengo un cepillo ahí. ¡Va! ¡A investigar! Es un loco. Vuelvo y repito. La estabilidad de esta familia es que esos acalizos aparezcan. O si no, habrá divorcio. Mi amor, no lleve esto. ¡No me digas nada! ¡No me digas nada! ¡Es mentira! Diablo. Yo tengo una chancleta china, ¿eh? ¿Por mí? ¿Papolo? ¿Qué pasó, Papolo? ¿Recuerdas cuando fuimos en el mercado de las pulgas? Sí. ¿Que duramos el día entero? Sí. ¿Que respalé con una caja de dinero que vi ahí? Sí. ¿Que me caí? Sí. ¿Y ahí mismo venía el localizo? ¿Lo qué? El localizo que compré. ¿Qué pasó con el localizo? Se lo roban. Se lo... ¡No, don Calizo! ¡No! ¡Tanta brega! Tanta brega que nos dio compré esos calizos para que ese tipo no rebajara los calizos y se pierde así. No hable eso, no pedí rebaja. Simplemente me interesé en mis calizos. ¡Ja! ¡Ja! ¡Ay, los calizos! ¡Ya, ya, ya! Señor Chelo, Señor Chelo. Calma, calma. Nunca. En investigación. ¿Qué ha investigado, Señor Chelo? Bien, señores, la jipeta está... Señores, Chelo Menta, investigador privado. Sí, señores. ¿Se le nota? Por favor. ¡Ah! Aquí está Chelo Menta para investigar. Señores, tengo la jipeta. ¡Ah! ¡Ah, viva! ¡Sí, viva! ¡Increíble! ¡Increíble! Todo lo que tenía para la playa está todo ahí. ¡Oh! ¡Eso sí! Que no hay cosas. Yo no entrego nada sucio. ¡Qué asqueroso eres! No había la base jipeta. La metí en el carval. La cepillé. Le pusieron a Morón. ¡Oh! ¡Pero qué marca! Toda la marca junta. ¡Qué chulo! Y Suso Misubiche. ¡Toyota! ¡Increíble! ¡Hombre! ¡Ay, van como seis mil! ¡Hombre, no! Se mencionan todos y si entra uno. Aquí hay uno de ellos. ¡Entonces! ¡Ay! Pero lo único es que... Oye, pero con toda esa suciera jipeta... ¡Los bultos! ¡Los bultos! ¡Todo ahí! ¡Los puse detrás bien limpiecitos! Ahora, había un trapo ahí de calizo. Le vi una botada como un pedazo... ¡Noooo! ¡Los bultos! ¡Los bultos! ¡Los bultos! ¡Los bultos! ¡Los bultos!